Bien, pues estamos aquí con el señor Jesús Molina, él es uno de los dirigentes de los comerciantes que ahora se dedican a la venta de productos navideños, justamente en esta temporada de diciembre y vamos a platicar con él. Don Jesús, muy buenos días. Sí, buenos días. Pues coméntenos, don Jesús, por favor, qué es lo que estamos viendo, desde cuándo están instalados, qué tipo de productos navideños son los que podemos encontrar aquí. Bueno, aquí pueden encontrar una diversidad de artículos navideños, como son esferas, luces, pasuente, cata, casitas navideñas, casitas para el niño Dios. Prácticamente estamos agrupados como artesanos, creativos y emprendedores y ofrecemos artículos hechos a mano. Por ejemplo, qué es lo que podemos ver, don Jesús, que usted nos comente. Bien, mira, aquí tenemos unas coronas que son hechas manualmente, de piña de pino, que son estas. Esta es manualidad ya de aquí de Uruapan y tenemos también los moños ya elaborados. Bueno, pues esta es naturaleza de un árbol que se da acá para tierra caliente y hay que ir a traerlo. Eso es lo costoso y cortarlo, como es el atuto. ¿Cómo andamos de costos? Pues es muy barato. Prácticamente el ir a traer algo así nos sale como que será un peso a lo mucho, a lo mucho y aquí se vende a tres pesos. Comparado con los precios del año pasado, don Jesús, ¿cómo andamos en este 2017? En este 2017 estamos manteniendo los mismos precios, los mismos precios, aunque sí nos está pegando el costo de la gasolina, porque pues prácticamente eso hace que encarezca un poco más los artículos que tratemos de elevarles un poquito. Oiga, estamos empezando prácticamente el mes de diciembre, no son ventas, no es muy temprano todavía para pronosticar si son bajas o altas. Bueno, siempre tenemos la esperanza. De que mejoren, ¿verdad? De que mejoren, de que mejoren y pues ahora sí que nos estamos apoyando también con presidencia, con nuestro gobierno, para que a través de ese apoyo pues también tengamos mejores ventas. Ahora, ustedes están instalados aquí a un costado de la Plaza de Toros, don Jesús, ¿cuánto tiempo van a permanecer aquí y cuántos son los comerciantes que están? Bueno, tenemos una cantidad de 26 comerciantes junto con sus familias y pues el inicio de nosotros es del día 20 de noviembre al 24 de diciembre, que es la estancia que vamos a tener aquí. CDM CDM CDM